¿Estaremos viendo acaso los últimos días con Hernán Barcos como jugador de Alianza Lima? En este video te voy a responder esa pregunta y además te voy a dar mi opinión e información de lo que podría pasar con Hernán de cara en la temporada 2025. ¿Cómo están? Soy Walo, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, espero que hayan pasado un fin de semana igual de brutal que el mío, como se puede evidenciar, hemos estado bastante entretenidos este fin de semana, pero bueno, espero que estén todos muy bien, en este video vamos a ver a Hernán Barcos y sus posibilidades de quedarse en Alianza Lima antes de continuar, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campana, deja tu like y sígueme en todas mis redes sociales que están por ahí sobre todo en Instagram, así que vayan allá a seguirnos para estar permanentemente en contacto y en comunicación. Lo dicho, vamos a poner primero contexto. Como todos saben, para la temporada 2024 Alianza apostó por un sistema, por el 3-5-2, el 3-5-2 que a mi gusto, planteado como lo planteó Restrepo, era un sistema en el que había que confiar y el que había que sostener más de una temporada independientemente de los resultados. Sin embargo, no nos fue bien y el cambio de timón en la gerencia deportiva del club, como suele ser, trajo también un cambio en la idiosincrasia, de lo que va a ser el equipo de fútbol de cara la próxima temporada. José Belín asumió como gerente deportivo, Franco Navarro como director deportivo y Wilmar Valencia como cabeza de las divisiones menores de nuestra institución. Y eso trae cambios. El primer cambio es el de sistema. Alianza Lima en un 80% no va a seguir con línea de 3 la siguiente temporada, lo cual trae otros cambios muy interesantes, sobre todo Garcés, Noriega y Zambrano van a tener que competir por dos puestos. ¿Cuál sería tu pareja de centrales? Para empezar, ¿no? Pero además es muy posible que Alianza para el próximo año cambie su sistema a un 4-3-3 con un solo punta. O a un 4-2-3-1 con un punta y un media punta, un jugador más ofensivo. Pero sí definitivamente con extremos veloces, rápidos, que seguramente serán extranjeros. Entonces ahí cambia toda la configuración del plantel y no solamente eso. En este video te voy a explicar rapidito, a grosso modo, lo que es la distribución de presupuesto, de cómo se administra el presupuesto dentro de un plantel para armar una plantilla. Y el tema de tener jugadores pesados, como Hernán, como Paolo, no solamente influye desde el liderazgo que cada uno puede tener dentro del plantel, sino también en la distribución de la masa salarial. Ni Hernán ni Paolo son jugadores muy baratos, tampoco muy caros, pero no son jugadores baratos. Y tienen un salario importante y considerable dentro de la plantilla por su posición de capitanes, por su cotización, etc. Entonces, al jugar con un solo delantero, que es una opción muy importante para el próximo año, ya tienes dos jugadores a los que les tienes que sumar su UCAR y probablemente un delantero extranjero, ocupando no solamente un solo puesto, o peleando por un solo puesto, sino además ocupando gran parte del presupuesto. Para que más o menos se hagan una idea, al momento de planificar la elaboración de una plantilla, se distribuye el presupuesto por posiciones. Voy a gastar X cantidades de enero en el delantero, X en los extremos, X en los volantes, y ahí se va distribuyendo por titularidad, el más importante, segundo, el tercero, y así se va organizando el presupuesto dentro del plantel. En este caso, la presencia de Hernán, la presencia de Paolo, y de un tercer delantero que sería extranjero, ya son tres jugadores con salario importante. Lo que me cuentan, lo que me informan desde Alianza Lima, es que la continuidad de Hernán Barcos a estas alturas no es segura. La información que tenemos nosotros es que se está evaluando, está en evaluación la continuidad de Hernán Barcos como parte del plantel de Alianza Lima, se está pensando. Aún no se conversa directamente con el jugador, pero sí está en evaluación. Yo tengo acá una objeción, y esta es mi opinión. Hernán es un jugador que en muy poco tiempo ha logrado posicionarse como un referente de la historia de Alianza Lima. Ojo, digo historia, no digo historia reciente ni de los últimos años, de la historia de la institución, porque les guste o no les guste, se ha convertido en el máximo goleador histórico extranjero de nuestro club. O sea, a nivel extranjero es el máximo goleador de toda la historia de Alianza Lima. Entonces, la trascendencia de Hernán no solamente es en el plantel, en el plantilla, por el liderazgo, por el presupuesto. Es un peso histórico. Es una representación histórica la de Hernán Barcos como jugador de Alianza Lima. No solamente eso, sino que lo tienes este año marcando más de 10 goles. Esta temporada, 14 para ser exactos, y que además su profesionalismo y amor por nuestro club, hinchaje por nuestro club, nunca podría ser cuestionada por ninguno de nosotros, creo yo. Otro detalle importante es que creo que comparte características con Paolo. Paolo y Hernán son dos delanteros de características similares, cada uno con un perfil distinto, pero características similares que podrían superponerse al momento o elaborar, como te digo, una plantilla que como centros delanteros debería tener opciones o variantes, más que opciones. Debería tener variantes para hacer del ataque algo más diverso. Dura decisión que tiene que tomar José Belina, dura decisión que tiene que tomar Franco Navarro, que por el momento, como te digo, no está tomada, no está decidida, pero sí se está evaluando fuertemente, creo que como nunca, creo que como nunca en las últimas tres temporadas, en las últimas dos temporadas, se está evaluando seriamente la continuidad de Hernán. Y no sé, ¿qué dices tú? ¿Qué harías tú? ¿Le renuevas? ¿No le renuevas? ¿Cómo tomarías en caso no se decidiese su renovación? ¿Todo eso? Cajón de comentarios. De momento yo sí tengo que dejar bien en claro mi agradecimiento total y absoluto a Hernán, que no solamente como jugador de alianza ha demostrado estar a la altura profesional y deportiva, sino que además a nivel personal conmigo siempre se ha portado muy bien, siempre he sentido su respeto, me ha atendido hasta para preguntarle cojudeces, alguna vez le pregunté algo sobre cómo se va a armarte y de muy buena gana, o sea, Hernán siempre ha sido muy buena onda con nosotros, y acá lo que estamos haciendo simplemente es compartir información. No sé, ¿qué opinan ustedes? Los leo en el cajón de comentarios, ahí ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, ahí está mi cuenta de Instagram, ve y sígueme que estoy subiendo historias todos los días de diferentes cosas que también podrían ser de interés, hablamos de fútbol la mayoría del tiempo, pero también hablamos de comida, de bebidas, de tragos, de rones, de vinos, de todas las cosas que a mí me gustan, así que nada, espero verlos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en vivo, y también a las 11 de la noche aquí en vivo. Les mando un besito a todos ustedes y arriba alianza tetracampeón nacional y máximo campeón de la historia del fútbol peruano. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¡Gracias!